a que a las interferencias pero en el nombre del señor jesús esperamos que ya haya quedado solucionado colosenses capítulo 4 verso 1 al verso 6 amados hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos perseverar en la oración y velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo y por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andar sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestras palabras siempre con gracia sazonar con sal para que sepáis como debemos responder a cada uno vamos a orar hermanos vamos a pedirle al señor esta mañana que nos hable que nos hable y conoce cada corazón cada vida y el señor sabe que necesitas escuchar en esta mañana señor Jesús bendito Dios y Padre celestial te doy gracias por la palabra te doy gracias por este congreso recibe toda la gloria la honra la alabanza y la adoración yo me coloco bajo tu aprobación bajo tu temor y bajo tu unción toma mi mente mi espíritu mi ser señor yo abro la boca y tú la llenas señor y me comprometo a darte toda la gloria la honra la alabanza y la adoración porque solo tú la mereces mujer los oídos de tus siervos de tu pueblo quienes están escuchando esta mañana ayúdanos para hacer compromisos para agradarte para orar con más intensidad con perseverancia señor desata en esta mañana a través de esta enseñanza una pasión una carga y una visión para seguir haciendo este gran trabajo en el nombre de Jesús amén amén bueno mis hermanos yo creo que este tiempo que hemos tenido de de confinamiento yo creo que esto tiene que habernos servido mucho para hacer un alto en el camino para reencontrarnos con el Señor y con nosotros mismos creo que tenemos que haberle permitido a Dios que nos confrontara en cuanto a nuestra vida en cuanto a nuestra vida de oración en cuanto a la visión a la carga por los perdidos yo no puedo concebir que digamos que estamos enamorados del Señor sino amamos lo que Él ama porque en eso consiste el amor no en palabras simplemente sino en hechos que se gana una esposa con que el esposo le diga te amo te amo y si es bonito escuchar esas palabras esa manifestación verbal pero si no se preocupa por ella si no trabaja si no suple las necesidades o si la hace sentir mal si la maltrata se cree que una mujer se va a sentir segura de un hombre que le dice la amo la amo la amo yo pienso que esta mujer llega un momento en que puede decir bueno demuéstrame con hechos ya no me digas tantas palabras porque estoy cansada siempre me dices lo mismo a veces no escucha estas historias es más no me vuelvas a decir que me amas simplemente comienza a preocuparte por lo mío que yo sienta que me estás agradando a mí y aunque no me digas la palabra te amo tus hechos son más fuertes que tus dichos en esta mañana yo creo que el señor está esperando muchos de nosotros más hechos que palabras permita el señor que en este congreso este día de verdad podamos adquirir un compromiso con Dios como tiene que ser tenemos que comenzar a regresar de nuevo a lo que dice la palabra de Dios y poder entender el lugar que Dios quiere que ocupe la oración en la vida nuestra en la vida personal personal en la vida familiar en la iglesia creo mis hermanos que en este día misionero necesitamos un nuevo entendimiento de lo que es la oración intercesora según la voluntad de Dios que podamos atrevernos a comenzar a tener experiencias experiencias espirituales cuando estemos orando por la obra de Dios que esos encuentros con Dios que esos como necesitamos creo que aquí hay líderes locales que están conectados que Dios los bendiga ahora que al Señor gracias está comenzando a abrir los templos podamos de nuevo y aún con más ánimo con más visión organizarnos esos programas de nuevo de oración con que fin que le podamos reclamar a Dios las promesas que no descansemos hasta que en nosotros en su iglesia haya el gozo que podamos traer a la tierra a la humanidad que podamos hacer que el poder de Dios descienda como tiene que ser a través de la oración en el libro de los hechos cuando estaban orando cuando Pedro y Juan fueron a la cárcel por por el cojo que se sanó ellos salieron y y comenzaron a convocar a los hermanos para orar para pedir valor pero en medio de todo ello ellos están diciendo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de terminado que sucediera y dicen y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra o sea con autoridad con unción con sabiduría con poder eso es lo que quiere decir mientras extiendes tu mano con señales con prodigios mediante al nombre de tu santo hijo pero el verso 31 del capítulo 4 dice y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados o sea orando tembló yo estaba mirando mis hermanos esta oración que ellos hicieron eso no fue una oración de cualquier manera esa fue una oración hay oraciones que son calmadas por qué no decirlo como oraciones como quietas como sin mucho esfuerzo pero hay otras oraciones y esta fue una de ellas una oración aguerrida una oración con poder con autoridad el nacimiento de la iglesia en el libro de los hechos dice que persistía en la oración oración intensa la oración de los discípulos de los apóstoles abría las ventanas de los cielos para hacer descender el Espíritu Santo las maravillas los milagros y que el reino de Dios se estableciera esto nos da entender que eran oraciones directas definidas determinadas determinadas pues esto es lo que nos está confirmando el libro de los hechos donde acabamos de leer para que el Espíritu Santo se haya derramado haya descendido tiene que haber habido una oración con pasión con libertad y aquí es donde yo quiero mis queridos hermanos que en este día de este congreso podamos mirar como estamos orando como estamos orando que tanto nuestras oraciones por lo que aquí nos acaba de escribir el apóstol Pablo por medio de a los colosenses cuando Pablo está escribiendo está escribiendo dice que está preso como una persona que ha perdido la libertad quien quiere vivir en una cárcel quien quiere estar en una cárcel nadie por eso cuando una persona cae presa inmediatamente la familia gasta lo que sea si les toca pedir pide hacen lo que sea para sacar esa persona para buscar un abogado para ver cómo sacan la persona pero yo veo aquí al apóstol Pablo no está buscando un abogado para salir más bien él se tuvo por digno de sufrir por la causa del señor y parece que él dice yo mejor voy a aprovechar mi tiempo y por eso es que hablando del tiempo el verso 5 dice andá sabiamente para conocer ahora redimiendo el tiempo o sea aprovechando el tiempo y cada vez que este hombre estaba encarcelado él aprovechaba para sacar su pluma y escribir y muchos de sus escritos nos hizo en la cárcel y una de las cosas que él más dice es oración por eso es que la persona que más escribe de oración en el Nuevo Testamento es él porque es que esas oraciones de Pablo iban acompañadas de sensibilidad porque él cuando lo llevaban a la cárcel no era porque estaba cometiendo fechorías ni porque estaba pagando la consecuencia de errores o de cosas malas era por causa de Cristo creo que él tenía muy en claro cuando el Señor dice bienaventurados cuando por mi causa yo creo que él había leído eso porque eso lo lo dijo Jesús en los evangelios todavía no estaba Pablo no se había convertido pero creo que cuando se convirtió él lo leyó y no solamente lo leyó lo vivió bienaventurados cuando por mi causa os persigue os vitupera y dice toda clase de mal contra vosotros mintiendo más alegraos y gozaos porque vuestro galardón está en el reino de los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y él tenía muy claro que cada entrada a la cárcel era por causa de Cristo pero él no se tiraba en un rincón a decir vea esto me pasa por ser fiel esto me sucede por estar hablando del evangelio mejor me callo no al contrario cada vez que sufría por causa del señor eso era como para él un empujón así decir como una plataforma de lanzamiento para hacerlo mejor amada iglesia yo les quiero invitar hoy para que podamos entender lo que él está diciendo vamos a ser lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos estos visioneros estos obreros estos pastores están sirviendo nacional internacionalmente son siervos y aquí dice hacer lo que es justo y recto con ellos y el apóstol Pablo dice perseverando en la oración velando en ella con acción de gracias y vuelve y repite el verso tres orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso vea que él no está diciendo oren por mí para que yo salga de la cárcel no él tenía una relación tan profunda y tenía tanto conocimiento de Dios que él sabía que él salía de la cárcel el día que el Señor quisiera y que si lo tenía ya sufriendo por su causa es porque él iba a dejar un historial en su vida de lo que fue su pasión su visión y su carga por la gente que estaba perdida y por eso él está hablando de orando al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas miren estando preso para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que la manifestación para que lo manifieste como debo hablar orando también por mí dice y en otra parte está escribiendo Efesios lo está diciendo orar por mí cada vez que él pedía oración por él él no estaba pidiendo oración para por comida por ropa por cosas materiales todas las oraciones que el apóstol presenta inspirado por el Espíritu Santo tenían unos motivos siempre espirituales por sabiduría por conocimiento por comunión a fin de conocer mejor a Dios para ser llenos del poder de su Espíritu para aprender a vivir en el Espíritu y por eso en ese último capítulo del libro de Efesios él dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu porque mis hermanos el apóstol Pablo aprendió a orar en el Espíritu por eso vivía en el Espíritu porque una persona que ora en el Espíritu no puede vivir en la carne de ahí que si alguien está orando como tiene que ser y vive en la carne pues su oración no deja de ser más lo que Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 6 cuando ores no hagas vanas repeticiones no piensas que por las muchas palabras seréis oído y también lo dijo y cuando ores no seas como los hipócritas ellos piensan que por estar en pie en las sinagogas serán oídos entonces hermano el apóstol está escribiendo de oración porque es que él lo hacía en todas esas cartas esas cartas paulinas todo lo que el Espíritu Santo le permitió le inspiró para escribir cuando habla de la oración cuando habla de predicar a Cristo por eso él dice oren por mí para que me sea dada palabra de sabiduría de conocimiento oren por mí para que a fin de al abrir mi boca es que es necesario y quiero en este tiempo que me queda preguntarles y a la vez aportarles algo cuánto tiempo mis queridos hermanos estamos dedicando para orar por los siervos del Señor como tiene que ser cuántas veces nuestras oraciones se nos va mucho tiempo o cierto tiempo por las oraciones personalizadas es como si quisiéramos encerrar a veces en nuestras oraciones a Dios en un círculo personal pero yo le invito hoy por eso hermanos nosotros no podemos salirnos con 10 15 minutos de oración al día con tanto por qué orar bueno si usted no tiene todavía esa buena costumbre esa buena disciplina comience con 10 15 minuticos pero vaya creciendo en esto vaya creciendo vaya creciendo en esto de la oración dígale al Señor que le enseñe a orar que derrame espíritu de oración dígale Señor dame sabiduría y conocimiento para orar como nos enseña como nos enseñas tú a través del apóstol Pablo porque el Señor fue el que lo inspiró cuando él dijo orando en el espíritu hermanos queridos es que para poder salvar al mundo no pueden ser oraciones en la carne y cuando uno entra a la oración de pronto en el momento que comienza hay luchas en la mente pensamientos cuestionamientos y el enemigo y el enemigo sabe cuando una persona se decide orar el enemigo quiere venir a entretenerla a llenarle la mente de cosas para que se la pase pensando o desconectado hablando una cosa pero pensando otra es que la oración en el espíritu tiene que ir una conexión de la mente del corazón de lo que se piensa de lo que se siente para lo que se expresa para ello es muy difícil lograrlo yo sé que Dios escucha una oración de 5 días 15 minutos claro que sí y hay momentos que se hacen pero es que nosotros necesitamos dedicar tiempo para profundizar la oración por la salvación del mundo por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice escribiéndola a una iglesia le dice hijitos a los cuales les vuelvo a escribir tengo dolores de parto a mí créanme mis hermanos que esas palabras del apóstol me impresionan cuando él dice tengo dolores de parto las que somos mujeres las que somos madres y los que son padres que han estado al lado de su esposa en el momento del parto esto es duro esto es difícil cuando se está de parto no se hace una fiesta no se llama cantante no se dice no cuando se está de parto ahí el esposo el señor el esposo y ya cuando se llega al hospital o a la clínica pues los que tienen que ver con la atención médico enfermera pero ahí nos llaman a los pacientes a los visitantes vengan a mirar a una mujer de parto y además un parto tiene un proceso de horas porque tiene que haber una dilatación entonces cuando Pablo dice acerca de esos dolores de parto yo he podido entender que es que el parto trae agonía trae dolor pero después trae felicidad cuando ya la criatura nace pero aquí es donde el apóstol en ese proceso de sentir ese dolor de parto era una agonía era un dolor para que Cristo fuera formado en el corazón de la gente porque él tenía una sensibilidad a pesar de que él no estuvo como Pedro Juan Andrés que estuvieron con el señor personalmente el apóstol Pablo aunque no lo experimentó personalmente pero yo creo que cuando él comenzó a leer la vida de Jesús y comenzó a ver que cuando veía las multitudes errantes como ovejas sin pastor que sentía ese dolor en su corazón porque sacó tiempo para sensibilizarse a pesar de que la pasada tan ocupada noches que se iba a orar y cuando no era que se iba a orar la noche se iba a descansar pero dice muy de madrugada lo presentan los evangelios Jesús se iba a un lugar al desierto a orar y muchas veces dice solo entonces al ver las multitudes dice que tuvo dolor con compasión entonces yo creo que Pablo al leer esos escritos de la compasión de Jesús y cuando él dice rogada al señor de la mies eso marcó la vida de Pablo que envía obreros a su mes eso involucró a Pablo en esa pasión como yo quisiera pedirte hoy de toda razón viendo la necesidad tan grande en el mundo tanta gente perdida mis hermanos millones millones por toda paz y de pronto se creía que por esta pandemia la gente iba a dejar de pecar pero al contrario la gente está más hundida la gente está más rebelada está haciendo cosas peores el encierro como que nos llevó a hacer cosas peores mire esas noticias aquí en Colombia esas muertes violaciones el aumento de la prostitución uno se sienta a ver esas noticias hermanos no encuentra nada bueno la gente desesperada para que pase la pandemia para seguir desenfrenada que se abran los bares que se den libertad de consumir el licor que pase esta pandemia para salir a trabajar a conseguir más plata que no que no se afecten de la pandemia y Dios ahí invocan a Dios para que ay guárdame de la pandemia ay Dios dame comida dame trabajo y que me vaya bien para eso mira pero hay una iglesia como tú y como yo es que en los tiempos de Jesús él veía también necesidad él veía el pecado por eso se sentaba con algunas personas que no eran bien vistas y alguien dijo en una ocasión mira el Señor donde está con quien come con los fariseos con la gente de vida licenciosa la gente baja la gente sucia y el Señor les dice y quien les dijo que yo he venido a los sanos es que yo he venido a los enfermos porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas sino a salvarlas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuál es el propósito mis queridos hermanos de esta reflexión esta mañana que te deje marcado este congreso hoy con un compromiso que digas yo no puedo seguir orando con la misma frialdad con la misma indiferencia egoístamente no yo tengo que cambiar si usted quiere que su relación crezca con Dios atrévase a salir de las oraciones rutinarias de las oraciones religiosas porque el Señor dijo y cuando ores van a repeticiones oraciones religiosas y claro venimos a lo menos yo llegué de un mundo católico donde rezaba mucho cuántas veces nuestras oraciones pareciera con todo respeto lo digo como que estuviéramos rezando no pasa nada hermanos nuestra oración si Ana cuando se fue al templo solamente por pedir un hijo dice que oró largamente y lloró abundantemente claro ese fue el primer profeta que nació y ella más que ser egoísta en que tener un hijo para saciar el instinto de maternidad era porque había una necesidad espiritual eso lo sabemos pero yo digo si ella pidiéndole ese hijo al señor lloró abundantemente lloró largamente no será mis queridos hermanos que vale la pena que saquemos de nuestro tiempo para que lo que dice se convierta en una realidad esto es agradar a Dios esto es tener contento a Dios vean mis hermanos cuando a Dios lo tenemos contento oh hermano eso es tener a Dios de parte nuestra que nuestras oraciones te has atrevido alguna vez a decirle señor que agrada lo que yo oro por eso creo que en este tiempo de de confinamiento nos quedó mucho tiempo para analizar cosas y si no lo has hecho todavía tienes un tiempo a que te atrevas a sacar un tiempo para revisar y preguntarle al señor así como dice señor mi vida te agrada ese negocio que estoy haciendo te agrada lo que mis ojos te agrada lo que mi mente piensa te agrada si usted quiere que ese texto que dice mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo el que anda en el camino de la perfección este me servirá atrévase a preguntarle a Dios si le agrada lo que usted está haciendo o si no en la oración señor quítame lo que me sobra y dame lo que me hace falta pero también atrévase y cuando usted le pregunta al señor examina me muestra usted está limpiándose purificándose usted está oliendo más a Dios a su santidad y usted comienza a crecer hoy le invito a que saque tiempo para cuestionarse no para que cuestione a otro porque a veces son muy buenos para cuestionar a los demás no yo le invito para que le diga señor yo quiero que tú me muestres y como yo estoy orando por la obra tuya en el mundo tú estás contento porque a mí lo que me interesa es que mis oraciones te satisfagan porque al fin y al cabo es a ti a quien oraré como dijo David que el señor escúcheme a ti oraré de mañana a mediodía y de tarde oh señor escúcheme oración David quería estar seguro porque hermano uno ponerse a orar un buen tiempo y que esa oración no llegue y hay oraciones que no llegan porque dice pedís y no recibís porque pedís mal y como lo he dicho en algunas ocasiones a veces hacemos oraciones erróneamente porque hay caminos que al hombre le parecen derecho ahora no todas las veces nos equivocamos con malas intenciones uno piensa que está bien pero a veces por las carreras nos arrodillamos y de cualquier manera como cae pero cuando usted se atreve a prestarle atención cómo está orando cuánto está orando qué resultados usted puede ver cuando ora la cosa cambia porque usted dice no al que yo oro tiene todo poder en el cielo y en la tierra al que yo oro él responde él da victoria pero yo tengo que saber también si mi oración está llegando como el perfume de la mañana como la ofrenda de la tarde porque esa es otra cosa primera de Juan está diciendo tiene que para poder orar por el mundo interceder por el mundo tiene que haber una relación estrecha entre nosotros y Dios y la palabra dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos mire que hay que creer pero ahí viene el pero el freno si hacemos las cosas que son agradables y la voluntad de Dios si queremos formar parte de ese equipo de oración en la tierra de intención en la tierra a favor del mundo tenemos que cuidar de tener una estrecha y santa relación con Dios porque Él es santo bendito sea el Señor todo pámpano que en mí lleva frutos se limpiará y traerá más frutos pero el que no será cortado el Señor necesita en este tiempo una iglesia que se separe cada día más del mundo porque el mundo cada día se hunde más se ensucia más pero nosotros nos tenemos que santificar más así como el sacerdote cuando se iba a presentar ante Dios en los tiempos antiguos Él tenía que lavarse y tenía que ungirse sus vestiduras ahora no es lo externo es lo interno pero Él también tenía que estar en santidad porque si entraba y no estaba en comunión con Dios y si no estaba limpio cuando Él comenzaba a interceder y no estaba en condiciones espirituales moría por eso que lindo cuando primera de Pedro el capítulo 2 el verso 9 nos dice mas vosotros soy linaje escogido real sacerdote gente santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable aprendamos mis queridos hermanos a decirle Señor límpiame para interceder límpiame saque tiempo para como los discípulos que sacaron tiempo Señor enséñanos a orar saca tiempo para decirle enséñame a orar Señor enséñame y jamás el Señor nos enseñará a orar si dentro de esas oraciones no involucran a sus siervos como lo acabamos de leer en Colosenses 4 porque el corazón de Dios son las almas y tenemos en el mundo mis hermanos alrededor del mundo muchos hombres misioneros pastores obreros familias pastorales que están trabajando y que nosotros aquí en Colombia necesitamos sostenerlos no solamente con nuestra ofrenda no solamente con un buen informe todo eso es bueno y bonito sino que se levanten nuestros brazos en clamor ensubre dice será echado el salmo 72 16 será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el íbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra cada vez que tú y yo oramos por el mundo pero con pasión con cargo estamos echando un puñado de grano sobre la tierra y en las cumbres de los montes y el fruto da ruido da ruido esa es la ventana la iglesia primitiva se inició en una reunión de oración pues la biblia nos declara que comenzaron estaban unánimes juntos vean mis hermanos y no perdían la costumbre de unirse en orar porque perseveraban en la doctrina en la comunión en la oración y en el partimiento del padre la oración no quedaba por fuera a veces si compartimos la palabra amen las enseñanzas la doctrina la comunión que lindo mira cuán bueno y cuán delicioso se habita los hermanos juntos en la armonía el pan después del culto la cafetería es decir pero a veces nos es difícil unirnos en oración porque el enemigo no quiere que oremos usted cree que al diablo le conviene que nos unamos grupos a orar por la salvación del mundo no si es que el diablo ha venido a matar a robar y a destruir y el diablo no quiere que la gente se salve a él no le conviene por eso nos entretiene en una cosa en otra en compromiso y cuantas veces mis hermanos aún en actividades corra corra vaya y venga pero cuando se va a orar dice el libro de Isaías la que va a dar a los no tiene fuerzas eso nos pasa porque si no puja la criatura se puede enredar el cordón y muer cuanta fe se ha pasado ya tiene que saber en qué momento de igual manera si Isaías dice la que va a dar a luz no tiene fuerzas se refiere a que nosotros necesitamos para poder orar hay momentos en la oración por el mundo que necesitamos atar y desatar por eso dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo si yo por el espíritu por el espíritu de Dios echaré fuera demonios el mundo está endemoniado endemoniado por la incredulidad por la fornicación por el adulterio por el homosexualismo el lesbianismo por la hechicería por la mentira por el robo por el engaño por la prostitución por la idolatría por el egoísmo por los celos por las iras por las contiendas por todos por las injusticias cuánto tiempo estamos sacando en nuestras oraciones para atar todo esto todo eso que perturba que impide que tiene atada la gente yo recuerdo que éramos pastores en un lugar llegó una pareja y estaban muy atados por la avaricia porque tenían mucho dinero ella por la vanidad él por las mujeres y por el trago y él decía no puedo dejarlo no puedo dejarlo pero comenzamos con un grupo ahora yo recuerdo que decíamos en el nombre de Jesús atamos ese espíritu de avaricia en ese hombre atamos ese espíritu de adulterio porque como tenía tanto dinero y atábamos atábamos y luego desatábamos desatamos un espíritu de santidad de temor de Dios de conocimiento de Dios en ella atábamos esos espíritus de orgullo de altivez de vanidad y desatamos espíritu de santidad de temor de Dios de piedad atar y desatar eso es Biblia eso casi no lo estamos haciendo por el mundo hay hermanos que Dios nos ayude porque de verdad a veces nuestras oraciones son muy pobres por ejemplo voy mirando el reloj porque sé que tengo un tiempo limitado 10 minuticos 10 12 minuticos más porque todos me entregaron los cultos misioneros hermanos líderes quienes me escuchan amén amén la decoración del templo hermosísima amén porque Dios da sabiduría conocimiento y vemos la gente se esfuerza y trabaja el informe misionero maravilloso la conexión con esa familia misionera que lindo pero cuánto oramos ese culto misionero se puede ir hasta una hora porque hubo un pastor en un lugar donde los hermanos llegaban después del culto el sábado y se les iba hasta hora y media decorando el templo muy hermoso y al otro día llegaban también una hora antes a seguir decorando y a preparar y el culto hermosísimo untado de misiones pero de organización pero no de oración porque cuando íbamos a orar por las misiones hermano ni dos minutos yo decía señor que es esto y Dios comenzó a ponerme mi corazón me agradaría más que mi templo estuviera más sencillo pero que hubiera más clamor porque que es lo que hace que tuve la oportunidad de estar en la obra misionera yo me casé cuando mi esposo era misionero que es lo que le da la victoria a uno mis hermanos en la obra misionera no en la decoración del templo aunque con esto no estoy diciendo que no lo decores la Biblia dice asíéndelo a uno sin dejar de hacer lo otro pero lo que le da la victoria a uno en el campo misionero es cuando los brazos de los hermanos en Colombia se levantan cuando hay clamor cuando hay súplica se ha visto los resultados de personas unidas orando por un mismo propósito la oración por la obra misionera tiene respuestas rápidas dice la palabra de Dios y dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo lo recibirán entonces imagina que antes de ese culto misionero hermanos líderes se reuniera un grupito así fuera 15-20 minutos entonces imagina 15 minutos 8 hermanos orando antes de ese culto solo con la obra misionera con nombres en las manos repartidos imagina entre 8 hermanos en 15 minutos serían 2 horas ustedes imagina mis queridos hermanos que al mes se dijera vamos a sacar vamos a pedir permiso siquiera una noche al mes un viernes una dos horitas de oración y ahora que los medios que misiones todo eso mantiene muchos informes y nos podemos empapar hoy en día hay mucha forma para tener esos nombres de esos misioneros y reunirse con un grupo de hermanos solo aclamar por la obra misionera eso va despertando y Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad eso va inquietando eso va moviendo una sola vigilia despido de dos tres horas al mes por el mundo aunque sea una sola mañana aunque sea no te pido más hombre si se hace todo el día gloria a Dios pero a lo menos medio día que se dedicara a orar por el mundo entero porque a veces nuestra oración es Señor bendice los misioneros porque como no hay tiempo Señor bendice los misioneros ayuda a los misioneros y como dice mi esposo los misioneros tienen nombre tenemos que aprender a identificar los países las necesidades el apóstol Pablo dijo dando instrucciones de oración no ha dicho mucho exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones por todo lo sobre vea hermano esto no es un pensamiento de la hermana luz marina esto no es un pensamiento humano es que el Señor inspiró precisamente al preso Pablo que escribe aquí en Colosense donde leímos exhorto o sea llamo la atención no dice ni siquiera como escriben otras partes os ruego hermanos míos hijitos míos no aquí él se puso duro es harto llamo la atención y tenía autoridad de hacerlo ¿sabe por qué? porque no solamente fue un hombre que escribió de oración es que su vida era oración